Argentina llega a la final de la Copa América y lo hace con un festival de goles ante Paraguay. Con un 6 a 1 los de Martino pudieron resarcirse con creces del empate con el que debutaron ante los guaraníes en este campeonato. Marcos Rojo y Javier Pastori anotaron para la Albi Celeste en el primer tiempo. Fue entonces cuando la Albi Roja sufrió otros dos golpes con las salidas por lesión de Derlis González y Santa Cruz. Lucas Barrios dio esperanza a Paraguay con un tanto antes del descanso, pero un doblete de Edi María al comenzar el segundo tiempo arruinó la fiesta a los de Ramón Díaz. En el minuto 80 llegó Sergio Agüero y Gonzalo Higuain puso la guinda al pastel en el 83. Messi se quedó sin marcar pero aún podrá sacarse las ganas el sábado ante Chile en la gran final.